La noticia de la muerte del futbolista más querido por los argentinos, Diego Armando Maradona, ha generado todo tipo de reacciones en el país sudamericano que ayer salía a la calle para rendir un sentido homenaje al ídolo de un pueblo que sigue sin creerse la muerte de su más célebre número 10. Desde que se conoció la noticia del fallecimiento de Maradona, las calles de la ciudad de Buenos Aires se llenaron de fanáticos vestidos con los colores argentinos y también de Boca Juniors, el equipo favorito de Maradona. La mayoría se juntaron en la céntrica plaza del obelisco, donde niños y mayores se despedían a su manera del 10. Por allí vimos la famosa Copa del Mundo que Diego pudo levantar en 1986 y también tatuajes con la imagen del 10, a quien la gente recordaba continuamente con esas canciones que tanto le gustaba escuchar. A través de las redes sociales se acordó que a las 10 de la noche todos los argentinos saldrían a sus balcones para aplaudir al fallecido futbolista y así fue como se vivió. Mientras tanto, en la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, situada en la famosa Plaza de Mayo de la capital, se encendieron cientos de velas y vimos infinidad de banderas y pancartas dando gracias al futbolista. El cuerpo sin vida de Maradona llegó en la noche a la capital y fue escoltado por cientos de fanáticos que lo acompañaron hasta su llegada a la Casa Rosada como si se tratara de un jefe de Estado. En la sede presidencial vimos por primera vez a las hijas de Maradona y su primera mujer, Claudia Villafañe. Hoy jueves era el día señalado para que los aficionados se puedan despedir de su ídolo y desde las 6 de la mañana se permitió la entrada a los miles de fanáticos que hicieron largas colas para poder despedirse del jugador a quien le pusieron el dorsal número 10 sobre su féretro. A lo largo de toda la mañana han pasado miles de personas y hemos asistido a escenas de mucho dolor entre los aficionados que lanzaban camisetas y flores sin poder evitar en muchos casos llorar ante el cuerpo sin vida del 10. Los homenajes continuarán durante el día de hoy en toda la Argentina, un país que sigue sin asimilar la muerte de su gran ídolo futbolístico, Diego Armando Maradona. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.